Party, pero yo quiero pa' que te déjame Marte, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me pongo es que tú me vas a llevar No lo fui querer y ya sale a vacilar Mi gata no puede cambiar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina ¿Cómo te dicen? Ella le gusta la gasolina Por allá, por allá, por allá Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No se quede ni un pan de marquesina Si así gana, tapo alegría Luce tan bien que está la sombra de combina Asesina, me domina A gran barro, motoraje y moncina Tiene a su tanque de adrenadina Y cuando escucha reggaetón en la bolsita Conmigo todo Pintura, sube, sube la temperatura Mira cómo te va la jugu de cura No deja tu alianza Según que el que necesita ayuda Peñando mi bumbum con calentura Yo sé de eso No hay botas que me llaman Pa' mover todos los huesos Si no respeto Si tú y yo sé de eso Que déjale caer tu aspecto De la gasolina sin tu perro de eso Yo no la hago al pan y voy a Escuchen los vientos Se va a gozar Disse bien No va a aguantar Los vientos Los vientos En la sed Aquí en el paréntexo voy yo Así hasta abajo soy yo Escucha que la yeri No va a ser de gulag Pues ya llegó Dice Dura, dura, dura Dura, dura Dura, dura Voy dura Dura, dura Dura, dura Voy dura Esta es para mí la cena que está on Duri